¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el Rey de los Unidos! ¡Que viva! Y por otro lado, este fue el panorama que se vivió en las afueras de la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, donde se realizó la escenificación de la Pasión de Cristo. Los organizadores ensayaron durante días para poder llevarle al público este importante evento.